Únicamente los éxitos a campo de DJ Flamas Tú eres mi muchachita, yo con maravillosos Tienes una figura de diosa del amor Con tu dulce encamor atraes las miradas Por eso es que te quiero, tú serás para mí Música del Perú Tú eres mi muchachita de ojos maravillosos Tienes una figura de diosa del amor Con tu dulce encamor atraes las miradas Por eso es que te quiero, tú serás para mí Únicamente los éxitos a campo de DJ Flamas Con tu amor, por tu amor yo me casaré Contigo mi amor, contigo mi amor Por tu amor, por tu amor yo me casaré Contigo mi amor, contigo mi amor Flamas, la rebelión de la música Música del Perú 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 Contigo mi amor Contigo mi amor Contigo mi amor Por tu amor Por tu amor Yo me casaré Contigo mi amor Contigo mi amor Por tu amor Por tu amor Yo me casaré Únicamente los éxitos Acabo de DJ Flamas Loves Contigo mi amor Contigo mi amor